Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAF, en este caso un vídeo de lengua, de gramática, donde vamos a seguir aprendiendo cómo se acentúan las palabras. Espero que estéis viendo los vídeos en orden, que hayáis visto cuál es la sílaba tónica dentro de una palabra, cómo se divide la palabra en sílabas, en golpes de voz, y después de ver la introducción en la cual veíamos qué tipo de palabras son agudas, cuáles son llanas, cuáles son hidrújulas y si son hidrújulas, vamos a hacer este pequeño ejercicio para identificar palabras agudas. Bien, aquí os he dado unas cuantas palabras que tenéis aquí escritas y tenemos que ir viendo cuál de ellas es aguda y cuál no, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente sabéis que las palabras son agudas cuando llevan el acento, cuando llevan la sílaba tónica, cuando llevan la intensidad en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra sílaba la dividimos en sílabas, nunca mejor dicho, sílaba, pues el acento está en la antepenúltima, por lo tanto no es aguda. Esta será esdrújula. Ahora, por ejemplo, la palabra tornillo, tornillo, el acento está en esta, tornillo, está en la antepenúltima, por lo tanto es llana, tampoco es aguda. Ahora, la palabra soldador, esta palabra, pues no se pronuncia soldador, ni soldador, se pronuncia soldador, por lo tanto el acento o la sílaba tónica o la intensidad está en la última sílaba, por lo tanto esta sí es aguda. No vamos a centrar todavía en ver cuándo lleva tilde, cuándo no, de momento seguimos trabajando para identificar bien cuándo estamos ante una palabra aguda, llana, esdrújula o sobresdrújula. Bien, vamos con la primera. Ah, bueno, perdón, os recomiendo que pauséis el vídeo y tratéis de hacerlo vosotros, ¿vale? Ya habéis recibido un poco de base teórica viendo los vídeos anteriores, más lo que sabéis de por sí, lo que habéis estudiado por ahí en los libros, en los manuales, os ha dicho profesor en clase. Yo creo que ya sabéis bastante, tenéis bastante base como para intentarlo, ¿vale? Así que os invito a que pauséis el vídeo y lo tratéis de realizar vosotros mismos y a continuación lo voy a realizar yo para que podáis comprobar el resultado, ¿vale? Bien, ya lo habéis dado al play de nuevo, muy bien. Vamos a ver la primera. Reloj. Bien, reloj. ¿Esto cómo se pronuncia? Reloj o reloj. Se pronuncia reloj, ¿verdad? Pues bien, pues la sílaba tónica es esta, la última, reloj. Por lo tanto, si esta es la última, sí es aguda. Vamos a ver ahora esta. Colchón. Bueno, aquí no hay duda. Aquí tenemos hasta una tilde aquí puesta. Colchón. Por lo tanto, la sílaba tónica es esta. Y sí es aguda también. En este caso sí lleva tilde, ¿veis? Acaba en n. Por ahí va la cosa, ¿vale? Pero lo veremos en próximos vídeos. No os preocupéis. Memorizar. Pues parece que está aquí, ¿no? Porque memorizar, no. Memorizar tampoco. Memorizar tampoco es memorizar. Bien, pues también es aguda porque está en la última sílaba. Es la sílaba tónica o está la intensidad o el acento ahí, ¿vale? Sí es aguda. Vamos con esta. Sentido. Está aquí sentido. Por lo tanto, está en la penúltima. Ya no está en la última sílaba, chicos. Pues ya no es aguda. Ahora es llana. ¿Vale? Pero no os preocupéis que en el siguiente vídeo vamos a trabajar mucho las llanas. Ahora, olvidadizo. Pues le pasa igual. Está aquí, en la penúltima. Por lo tanto, también es llana. Ahora, tenedor. Pues vaya, está aquí, ¿verdad? A ver. Tenedor. No. Tenedor. No. Tenedor. Sí. Pues, por lo tanto, como está en la última sílaba, sí es aguda. Vamos a ver ahora la palabra bien. Vaya, ¿esto qué son dos? Bien. Pues no. Se pronuncia de un golpe. No se dice bien. En. Oye, qué bien ha estado el concierto. No. Se dice, oye, qué bien ha estado el concierto. Bien, bien, bien. Se pronuncia con un solo golpe de voz. Por lo tanto, es una palabra monosílaba. ¿Por qué? Porque la I y la E están formando un diptongo. Y diréis, ala, un diptongo. Pues sí, no es tan complicado como parece. Tranquilos, que también lo vamos a ver en un vídeo más adelante. Dentro de esta serie, dentro de esta lista de reproducción. Por lo tanto, no es nada difícil, ¿vale? Como buen monosílaba que es, pues también es aguda. Y no os preocupéis que vais a saber diferenciar los diptongos perfectamente, ¿vale? Vocal abierta, vocal fuerte, con vocal cerrada o débil. En este caso, la I con la E. Forman un diptongo, ¿vale? Tren, pues, esta sí que es un monosílabo, claro. Solo hay una sílaba. Tren, pues, si solo hay una sílaba, pues, es aguda. Y ahora, oxígeno. Vaya, ¿dónde está aquí la fuerza? Pues, está aquí, ¿verdad? Porque oxígeno no es. Oxígeno, sí. Oxígeno, oxígeno. Vaya, pues, oxígeno y oxígeno. Yo creo que también tienen sentido, ¿no? Del verbo oxigenar, como dar oxígeno, ¿no? Pero, en este caso, yo he dicho oxígeno. ¿Por qué? Porque mira la tilde que hay aquí, en la I. Oxígeno. Por lo tanto, me está diciendo cómo pronunciarla, ¿verdad? Pues, eso me dice que la palabra, como el acento está en la antepenúltima sílaba, pues, no es aguda. Es una esdrújula. Y ya os adelanto que todas las esdrújulas siempre llevan tilde. Y ahora, ¿y ahora qué? Oxígeno. Ahora lo ha puesto aquí la tilde y la fuerza. Ahora sí que es aguda. ¿Y cómo lo sé? ¿Qué tenía que decir oxígeno y no oxígeno? Pues, por la tilde, precisamente. ¿Veis cómo son importantes las tildes para saber pronunciar una palabra correctamente? Si ya lo decía en el vídeo de presentación de esto, que las tildes son más importantes de lo que mucha gente se cree, ¿vale? Lo que pasa es que está de moda esto de hablar por WhatsApp, sin poner tilde, sin poner nada, poniendo la Q, poniendo tal y todo eso. Pero, pues, sí que es comunicativo y es comunicación y nos comunicamos y no pasa nada, pero va en contra completamente de las normas de la gramática española y de la acentuación y todo eso, ¿vale? Nosotros estamos aquí para aprenderlo bien, para aprenderlo correctamente, para diferenciarnos de la gente que no es capaz de hacerlo y para que no nos cateen en los exámenes, claro. Bueno, pues nada, solamente esto por este vídeo de palabras agudas. Vamos a hacer rápidamente otro igual, pero de llanas, pero eso será en el siguiente vídeo. Hasta luego.